¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a otro nuevo video de Imperio Gana Dinero. El día de hoy vamos a ver cómo crear el procesador de pago llamado Paysa o AlertPays, ¿vale? En la descripción del video yo les dejaré el link, el cual los llevará aquí a esta página principal. Bueno, vamos a empezar el registro, le dan en Signup. Ok. Vale, vale. Seleccionan su país, de igual forma. Vale, entonces vamos a ver una cuenta personal, ¿vale? Bueno, en esta parte elegimos Mister si eres hombre o esta cosa si eres mujer, ¿vale? Bueno, esto lo dejamos a un lado. Elegimos este, ponen su primer nombre, sus apellidos, su correo y su contraseña, ¿vale? Aquí si quieren mostrarla para que vean que está correctamente escrita. Y le dan a Get Started, ¿vale? Yo pausar el video. Muy bien, una vez ingresados sus datos, les llegará un correo para poderlo validar. Abren su correo, ¿vale? Yo le doy Take a Home. Vale, acceden a su cuenta en la cual ustedes hayan puesto. Vale, vale. Ok. Estamos aquí. Acceden. Les llegará este mensaje para poderlo validar. Vale, ustedes le dan. Validate my email. Ok, esperamos a ver qué pasa. Vale, vale. Una vez eso, pueden cerrar estas ventanas si quieren y ya quedamos aquí, ¿vale? Ok, entonces ya está verificada. Como ven aquí dice verifiquedacomun. Vale, entonces vamos a darle a completar el perfil. Ok. Vale, en esta parte ustedes la quieren traducir para que lo entiendan. Vale, dice. ¿Por qué? Bueno, pueden leerlo y dan comenzar, ¿vale? Aquí tu industria. Pueden poner otro si ustedes quieren poner lo que sea. Pero si yo soy estudiante le pondré otro, ¿vale? Tu trabajo. Bueno, estudien. Aquí está, como ven. Guardar y continuar. Vale, aquí ponen su dirección. Su ciudad. Y su región, ¿vale? País México. Con J. Aquí hubo, ya ven. Vale, soy ciudadano. Su código postal. Le dan continuar, ¿vale? Yo lo haré. Ahorita nos vemos, ¿vale? Vale, en esta parte escriben su número de teléfono. Ok, ok, ok. Vale, aquí estamos para sus preguntas de seguridad. Vamos a ver cuál es el nombre de tu... Bueno, elegimos este y ponen la respuesta. Yo les recomiendo que pongan su propio nombre. Por ejemplo, si yo me llamo... Por ejemplo, a mí me llamo Luis. Le puedo poner Luis, ¿vale? Para que no se los olvide. Ok, fecha de encimiento. Elegimos. Ponemos su fecha real. Yo estoy creando... A ver... Yo estoy creando una cuenta de otro familiar. Por eso estoy poniendo otra fecha, ¿vale? Así que no se espanten. No crean que tengo esa edad en realidad. Ok, su pin. Vale, aquí este es el pin de seguridad. Por ejemplo, ustedes ponen los que sea. Pero les recomiendo que lo guarden porque ese pin les servirá para poder agregar otras cuentas. Ya que nos servirá y agregaremos más, ¿vale? Ustedes pueden mostrarlo si quieren. Pueden poner su pin, ¿verdad? Supongamos un ejemplo, ¿vale? Ustedes ponen su pin. Y en mi caso lo voy a poner yo, ¿vale? Vale, después de eso le damos guardar y finalizar, ¿ok? Ok, dice... Ya está configurado. Vale, ya está todo perfecto. Vale. Creo que ya quedó. Y bueno, creo que ha sido todo. Vale, ya está. Ya está. Vale, chavales. Venga, entonces... Bueno, si quieren agregar una foto de perfil, agregan, si no, lo dejan así. Bueno, esto ha sido el lodo del día de hoy. Espero les haya gustado y sigan con el curso porque muy pronto empezaremos a ganar dinero, ¿vale? Nos vemos, chavales. Bye. Bye.